Bueno, en relación a esa pregunta, decirte que la convocatoria tiene ciertos lineamientos. No debemos andar en espectaculares ni en los traseros de los camiones, no debemos andar pidiendo el voto. Tenemos que dejar de manera libre y democrática que la población conteste la encuesta basada en el trabajo que hemos realizado quienes aspiramos a gobernar Acapulco. Yo no he escuchado de parte de las dirigencias que hayan sancionado a los que traen tantos espectaculares y que andan en los traseros de los camiones. ¿Qué está pasando? Es un primer llamado. El segundo es que hemos preguntado y a nadie, incluso a los que estamos aquí, ya les preguntaron bien que sea su Presidenta Municipal o no. Entonces, así como con ellos, yo he preguntado en todos los rincones por donde he caminado y a ningún hogar han llegado a tocar para hacerles la encuesta. Entonces, eso es nuestro llamado de atención para que el Comité Ejecutivo Nacional y el Estatal realmente se apliquen. Y que si la convocatoria marca sanciones, también se den a conocer esas sanciones y que los inhabiliten, porque no podemos hacer ese tipo de publicidad. La convocatoria en sus lineamientos lo marca. No debemos andar ni en traseros de camiones ni en publicidades, en medios de comunicación. La única publicidad que se puede hacer es la de boca en boca de la población y que sea basado en el trabajo que se ha realizado por los que aspiramos. No es un trabajo que vamos a evaluar, nos van a evaluar de un trabajo que hemos realizado desde nuestro nacimiento, si es posible. ¿Quiénes somos y qué hemos hecho? Y que realmente quienes hoy aspiramos a dirigir los destinos de Acapulco, seamos personas con calidad ética, moral y profesional probada. Gracias. Señoras, señores, que han asistido aquí a este evento, Quiero acompañar a nuestra querida amiga, la regidora Ricardo Robles. Si algo le he admirado a Ricardo Robles a lo largo de su trayectoria política, es que es una mujer valiente, la mera valiente. Porque querer gobernar a Acapulco en esta época no es nada sencillo, es algo que hay que pensarlo dos veces. Es algo que quien se atreva a hacerlo debe estar preparado para poderle corresponder a la ciudadanía que en un momento dado va a creer en ella. Yo creo que si lleva ya cinco años en la administración pública, no es porque nada más es doña Ricardo Robles, no. Es porque tiene experiencia, porque tiene seguridad de las cosas que emprende. Como hace seis años, que inició en la regiduría. Y miren, frescasita la mujer, aquí la tienen de pie. Merece que le demos un aplauso. Merece que le den de pie. merece que la ciudadanía que somos nosotros la apoyemos, merece nuestro apoyo, que sienta a Ricardo Arroques, que no ha estado nunca, ni estará sola, tiene un buen porcentaje del pueblo a su favor porque la conocemos, porque sabemos de su sagredad, de su honestidad, porque sabemos que ahora, no ahora siempre, los políticos no debieran andar engañando al pueblo porque no tienen ninguna necesidad de que los engañen. Ustedes ahorita, nosotros mejor dicho, venimos aquí a esta reunión porque ella nos está invitando, pero nosotros no tenemos necesidad de que la señora nos mienta, que nos arde con claridad, pero con mucha responsabilidad para que de esa forma también nosotros podamos entrarle con valor a Poyaca. Porque ella misma decía que hay que estar pendiente con esa mano negra. No, esa mano negra no va a estar, ya está, ya está, ya está, ya está la mano negra, ya nos van cazando, a ver dónde se va a meter. ¿Qué cosa es? La mujer sola no puede hacer nada. Aquí es donde ella quiere y nos pide nuestro apoyo que le ayudemos a denunciar lo que no está establecido en este proceso electoral que se haga. Por eso, yo los invito, mis queridos compañeros, a que le demos el apoyo a nuestra querida amiga Ricardo Arroja, para que vuelva a ser servidora pública y ojalá llegar a ser la presidencia municipal. Muchos, muchos buenos señores de la vida. Muchísimas gracias a todos. ¡Sí se puede! 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 ¡